No va a haber recolección de residuos, por tanto estamos pidiendo a los vecinos que omitan sacar la basura en esos días, que la reserven dentro de las viviendas para no generar algún inconveniente, sobre todo si llega a haber alguna caída de lluvia, precipitaciones que pueden llegar a complicar los desagües y también por el orden y la limpieza de la ciudad. Perfecto, ¿así que podemos reiterar los días en los que no va a estar pasando el chatín? Sí, son los días lunes, martes y miércoles, eso corresponde a toda la ciudad, para ser claro, desde Arroyo del Medio hasta Ruta 21, hasta 14 de febrero, desde 14 de febrero hacia el norte, digamos, son los barrios que se hacen días jueves y viernes. Claro. Todo lo que está, repito, de 14 de febrero hacia el lado de San Nicolás, no debería sacar residuos de secos del chatín en los días que le corresponden, lunes, martes y miércoles. Luego la semana que viene se va a normalizar, la semana siguiente, digamos, se va a normalizar el servicio. Miguel, oye... También va a ser repetido por distintos medios, Lautaro. Seguro. Agradezco desde ya la difusión que le dan a ustedes, tiene una importante llegada, pero también se va a replicar en otros medios, en redes y en algunos flyers, para dejarlo lo más claro posible y que llegue a todos los vecinos. Que así sea para llevar claridad a los vecinos. Desde Barrio Industrial, algunos oyentes nos reclaman que hace ya... Desde, perdón, que se... Ah, perdón, Barrio Jardín o... Sí, Barrio Jardín. Desde Barrio Jardín que hace ya dos semanas que no pasa el chatín. Esto, ¿por qué se estaría dando? No, puede ser alguna situación puntual que se haya dado por algún problema con alguna máquina o por algún exceso también, entendamos y de paso transmitamosle a los vecinos la situación de que el chatín siempre tiene una recolección acotada, digamos, en cada frente corresponde a aproximadamente medio metro cúbico de residuos. Cuando eso excede, que en esta época estival el verde crece demasiado, a veces hay vecinos que hacen bodas grandes, eso puede llegar a demorar puntualmente el servicio en algunos barrios. Perfecto. Por eso es importante, siempre lo decimos, respetar el volumen que sacan, en todo caso es hacerlo en dos o tres estandas porque si no se complica llevar adelante el servicio porque no hay capacidad, en volumen de retirarlo. Bien. ¿Algo más que quieras destacar? ¿Alguna obra puntual que se esté llevando a cabo, Miguel? No, bueno, continuamos, en estos días estuvo el gobernador, el intendente le reiteró el pedido de algunas obras que están pendientes para que, está llevando adelante la provincia para que puedan llegar a término. Se está tratando de poner a punto el desvío de teniente Ramos para poder habilitarlo y continuamos con algunas obras menores en este año que se están programando o algunas terminando como es la obra de la costanera, de la playa, del paseo costero. Bien, bien, bueno, así que entonces... Ahora, perdón, te iba a aclarar que ahora, en el mes de febrero, esperamos poder iniciar la obra de iluminación que pertenece al proyecto de municipio de pie, que corresponde a barrio Arroyo del Medio y, fundamentalmente, a barrio Arroyo del Medio y a barrio Domingo de hoy. Eso va a ser en el mes de febrero. ¿En el mes de febrero, ahora este mes que empezó? Sí, sí, en este mes esperamos poder ponerla en marcha, es una obra que va a tener una duración de unos 90 días, más o menos.